Hola Da Vinci's, bienvenidos al Show del Arte. Mi nombre es Chai y hoy estamos en nuestra gustada sección, Llenando Vacíos. Y hoy vamos a llenar nuestro vacío con los Oil Pastel de la marca Pentel Arts, que me encanta esta marca por su calidad. Miren, personalmente he dibujado algunas cosas con gises al pastel de los que son secos. Estos los compré hace algunos meses ya y me parece que solo los he utilizado en una sola ocasión. Observé algunas reseñas antes de comprarlos y vi que tenían unos colores súper saturados, muy geniales y que se podían mezclar entre sí. Al ser de óleo o al ser aceitosos, pues los colores son más brillantes, más saturados y no dejan tanto polvo como los otros gises pastel. Y son los que vamos a revisar el día de hoy. Ustedes pasen a disculpar, pero luego yo compro material y no aguanto esta necesidad impetuosa de abrirlo y empezarlo a probar. Así es que pues no es nuevo. El material ya lo he usado en una ocasión, como les dije. Pero hoy vamos a hacer la carta de color, que esa sí no la tengo y me gustaría tenerla y hacer una prueba aquí con ustedes en este espacio de nuestro show. Muy bien, los Oil Pastel o los... yo les voy a llamar Gises Pastel al óleo de la marca Pentel Arts, pues son estas estructuras de pigmento compactado en estos tubos. Es que se ven hiper geniales. En estos pequeños tubitos que al aplicarse pues dejan una capa de pigmento súper colorida y súper pastosa. Como ustedes sabrán, si es que en algún momento han utilizado Gises Pastel de los secos o de estos que son oleosos, este material tiene una gran ventaja. La cual es que a diferencia de otros materiales de arte, este es manipulable. O sea, lo tenemos en nuestras manos y no es que un color no lo tengas en tus manos o una crayola tampoco, sino que este al aplicarlo pues te vas manchando los dedos y tú mismo a veces con tus mismos dedos vas modificando hacia dónde quieres el color, hacia dónde quieres esas mezclas. Y siento que esta parte de ese material me fascina sentir cómo es la textura del material. Por supuesto que hay que tener su precaución porque al ser un material que podemos utilizar con los dedos pues tenemos que estar constantemente limpiándonos los dedos porque podemos contaminar áreas de nuestros dibujos que no queramos que se manchen de ese color. Sobre todo si usamos colores muy saturados o muy llamativos como este rojo, el negro, ya saben que siempre tienden como a ensuciar a los otros colores menos vibrantes. Esta caja que yo tengo es de 36 y tiene una variedad de colores estupenda. Hay otros que me parece que son de 12, de 16, de estos de 36, creo que también hay unos de 24, hay un intermedio y la más grande es la de 50 piezas que es la que quería comprar. Pero recuerdo que el día que los compré en la tienda Lumen, estos los compré en Lumen, no tenía tanto presupuesto y además como nunca había utilizado estos pasteles al óleo, pues quería no gastar tanto dinero y probarlos. Dije, bueno, si me laten, si me gustan cómo dibujan, los colores, cómo se mezclan y todo eso, pues ya me compraré los de 50. Así es que por ahí van a estar anotados en un post-it para que próximamente voy a adquirir esos de 50. Y si amigos, lo hago por ustedes, no crean, no crean que es por mis vacíos que tengo de querer más material. El precio, estos me costaron alrededor de 156, 158 pesos mexicanos que son equivalente a, si no me equivoco, como 8 dólares. Así es que el precio tampoco es tan excesivo. Son, como les decía, de la marca Pentel, es muy buen material. De hecho, por ahí tengo unos plumones que analizaremos pronto también de esa marca y siento que los acabados que dan son muy pro. Sin llegar a ser, obviamente, una línea que sea de índole profesional, artística. Es decir, más como una gama intermedia entre lo profesional y lo escolar. Pero creo que hacen muy bien su trabajo. Pero bueno, no voy a evitar hacer conclusiones hasta el final que los probemos bien. Les comento, los conseguí en una tienda que se llama Lumen. Es muy famosa aquí en México por tener mucho material de arte y papelería. Pero los he observado también en Amazon. El empaque, como ustedes ya lo observaron, es esta caja de cartón de serigrafía. Perdón, de impresión blanca con este color gris. Y tenemos el logotipo de Pentel. Las letras que nos indican que es el producto, esta impresión. Y del otro lado, nos está indicando en varios idiomas lo que tiene nuestro producto. Veo por acá en español, dice características de aplicación suave. Se mezclan fácilmente para obtener sutiles sombras, matices degradados de colores. Puede mezclarse con alcoholes minerales o disolventes. Oigan, eso no lo sabía, ¿eh? Increíble. Será bueno probar. Ideal para la mayoría de tipos de papel, incluidos papel para pasteles, acuarelas, cartuchos, así como cambas, pizarras acrílicas, etc. Yo hoy voy a utilizar mi clásica hoja de papel bond, donde imprimo nuestro formato que pueden descargar en la descripción. Dice que son fantásticos para utilizar en combinación con acuarelas, óleo y pastel. Me he de suponer que una vez que apliques la acuarela puedes aplicar encima esta capa o cuando aplicaste o hiciste una pintura con óleo, podrías dar algunos detalles sutiles con esto, ¿eh? Oigan, eso suena chévere porque el óleo es uno de los materiales que a mi parecer más se me complica porque siento primero que tarda demasiado tiempo en secar, luego que las manchas que deja alrededor pues son algo complejas de quitar. Y no sé, yo siempre le he tenido como de lejitos al óleo, pero será también interesante probarlo con óleos. Y nada más es prácticamente lo que tiene, es una caja súper sencilla, que creo que la intención de esto es darnos a conocer las características, darnos información general. Y no tiene la gran pretensión de atraernos con la caja. De esta parte tenemos este plastiquito que protege a los óleo pastel. Hay una charola en la que están cada uno separados, supongo que también para que no se lleguen a tocar y se manchen unos con otros. Y voltearía esto, pero se van a caer todos. Solo sé que por debajo es blanco y nada más. Es algo sencillo. Producto. Vamos a ver cómo es el producto. Y pues son estas barras rígidas con un papelito de la marca Pentel que nos ayuda a no mancharnos el dedo, lo cual será solo al principio porque cuando se nos vaya acabando esta parte de acá tendremos que ir como irlo quitando o quitar de plano el papel. El papel se supone que coincidiría con el color del gis pastel, pero yo no sé si se observe en cámara, estoy viendo que este color no coincide con el de acá. Y este pues menos. Al menos aquí no se cumple la regla. Supongo que habrá otros como este naranja donde sí se cumple perfectamente la regla de que el color que nos indica aquí es el de acá. Y fíjense que andaba pensando que no me habían puesto en la caja el nombre de cada uno de los colores. Ya saben que eso me gusta que hagan las marcas, que le pongan el nombre del color o al menos el que ellos crean que es ese color o el nombre con el que bauticen a ese color. Porque pues cada marca le pone un nombre diferente a colores que parecieran similares. Y me di cuenta ahorita que levanté este naranja que sí en la parte inferior tienen el nombre del color. Por ejemplo, este se llama Yellow Ocre y es el número 6, o sea Amarillo Ocre. Eso está genial porque en nuestra carta de color podemos escribir los nombres y ubicarlos también de esa manera. Ya saben que yo he sido muy flojito en estos videos y muy poco acostumbro ponerles el nombre, pero ya fuera de cámara, les pongo el nombre. No sé amigos, pero la verdad lo que más me interesa siempre es ver el color más que el nombre. Pero sí, es parte importantísima también ubicarlos. Y estoy viendo por aquí, por aquí como que me hace falta algo, me hace falta como un verde más amarillesco. Pero bueno, supongo que ese verde que yo ando buscando lo voy a encontrar en la caja de 50 piezas. Muy bien, vamos a probar cómo funciona cada uno. Ya saben, vamos a llenar nuestra carta de color. Los dejo con video rápido y vuelvo al finalizar nuestra carta de color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien chicos, he vuelto. Estoy probando el último, el último de estos hisses pastel óleo. estoy aplicando este verde que se llama verde Deep Dream es como verde profundo supongo es como un verde bosque y pues nada que estoy gratamente sorprendido estoy recibiendo una gran dosis de satisfacción visual, ¿por qué? porque al ser de óleo, los colores están sumamente saturados y se ven chulos chulos no lo que le sigue, estoy encantado con este rojo miren que no soy tan fan de los rosas pero este magenta me encanta por supuesto el verde limón, está súper adorable y estos pues que serán mostazas, ¿dónde quedó ese? a ver supongo que es este y este este se llama ocre sí, increíble y el de acá es amarillo ocre fascinante la gama de colores creo que me hace falta algo como lo que les comentaba hace ratito un verde por aquí un verde más amarillento y chance y algunos tonos diferentes de azul por ejemplo no veo el azul turquesa bueno, creo que esto es lo más cercano al turquesa blue green o sea azul verde y creo que me faltan más espero que el paquete de 50 tenga esos que me pagan a ver les comento sueltan una especie como de polvillo pero no tanto como los colores o como los otros gises es un polvillo ceroso como y de hecho es como un poco pegajosito porque vean mi dedo como acabó y presiento que esto al quitarlo cuando lo quieras como barrer con una especie como de escobita para el polvillo o al hacerlo así con la mano pues vas a ensuciar tu dibujo o cuando quieras mover la hoja o el lienzo pues muy probablemente ahí se va a quedar porque tiende a adherirse a la superficie que en este caso es esta hoja vean acá se adherió un poquito y lo quise quitar y pues ya se quedó allí en la hoja para siempre ok no es como los crayones porque siento que esto tiene más pastosidad son más suaves eso sí percibí que se van a desgastar rápido es una sensación extraña porque me da cosita que fueran perdiendo su filo entonces vamos a hacer estas mezclas ya saben que iniciamos primero con amarillo con mucha intensidad que aquí creo que si ya nos prometía el producto que va a haber mezclas pues es que las va a haber espero no nos decepcionen y tengo la expectativa de que la mezcla se va a hacer cuando se integren las dos partes ustedes no saben qué sensación tan espectacular es esta de las mezclas no lo había percibido ni con las crayolas o sea oh dios dios no 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 soberbio vean esto vean esto o sea se mezclan perfecto impuesto llegar a ser los matices bárbaros o sea vean si aplico más de este de acá hasta siento como que voy perdiendo ya la mezcla vean no percibo la parte de la transición y eso es espectacular increíble a ver vámonos con este azul arrastramos producto azul para acá como siempre voy a tratar de no poner tanto para ir haciendo poco a poco y con calma vean amigos es que de verdad hay materiales con los que uno debería trabajar sí o sí y este es uno de ellos creo que la complicación de trabajar con estos pues básicamente es las superficies a las que se les aplican porque tal vez necesitemos un papel especial para hacer nuestros dibujos además estoy pensando que al ser de base de aceite en algún momento el papel se va a empezar a empapar de aceite oh dios no amigos es que aquí esto sí es mezcla o sea es como el óleo tal cual sí hay una mezcla por eso tanta gente ama trabajar con óleo por las mezclas y porque es súper versátil al querer provocar algunos otros tonos miren aquí ocurrió esto ya estoy teniendo la mezcla por acá así es que voy a tomar un papel por acá un post-it para quitar el exceso lo cual me da cosa porque ya estoy perdiendo un poco de producto voy a llevar un poco de este azul hacia acá uno de no sé amigos otro nivel este ve increíble increíble espectacular a ver vamos a limpiar este amarillo porque ya tiene verde y tal cual oigan es que esto se hizo verde con la mezcla de 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 vean tengo una nueva pasta de otro color que es verde wow 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 fíjense que no sé por qué no los he usado más de lo debido porque ya estoy viendo que hacen mezclas geniales aquí siento que el pobre amarillo vamos a llevar un poquito de rojo para acá el rojo va a ser como mi difusor digo el amarillo y vean que tal vamos a ver si le aplico un poquito de rojo por acá miren si aplico de más intensidad pues se lo va a comer por tanto aplico esta cantidad de producto aquí y ahora con el amarillo o la mezcla y tengo un nada pues bien pentele no sé si esto se puede hacer con todos los gises pastel óleo o si solo sea con pentel pero si es exclusivo esto de pentel mis respetos pues y 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 ¡Gracias! Cosas relevantes Fíjense que al ser tan pastosos A veces me resulta complejo Manipular en zonas muy pequeñitas O sea, detalles así muy pequeños No se va a poder hacer con estos oleopastel Porque pues prácticamente dependemos Del filo que tengan También hay otra cosa Se mezclan, pero hay un punto En el que tú puedes, por ejemplo Aquí vamos a poner un brillo más del cristal Poner una plasta encima Y se queda el color sin mezclarse Siempre y cuando hagas la presión suficiente Para que esa parte de material Ahí se quede Sin mezclar Simple y sencillamente para ponerlo encima Sobre los grosores Bueno, sabemos que Si aplicamos el color de esta manera Pues tenemos un grueso importante Si no hay mucha presión Se quedará así Si hay poca presión Pues Nos dejará Ver estas formas Y saben que si hay mucha presión Se quedará pastoso como acá Podemos hacer con los ángulos Esta parte de acá Así, más finita Y pues probablemente Será lo más fino Que podamos hacer Pasemos a la calificación Lo primero que siempre evaluamos Es el empaque Y lo paso para acá Al principio les dije Que era un empaque Súper sencillo Un empaque que Prácticamente Lo que nos quería indicar Es Las Capacidades o características Del material Y Pues No tiene Nada de extraordinario Que son Simples O sea El producto te atrae Por el producto en sí Y no por su empaque Por lo tanto Le vamos a dar Cuatro estrellas El diseño del producto No es como que se pueda esperar Mucho de unas barras Que son prácticamente Unas barras de pigmento Lo que sí Estoy observando Que Muchos colores Pues no logran Coincidir con Este Color que tiene La Impresión De este papelito Pero Pues No es tan necesario Porque pues Tenemos Prácticamente El color en la barra Y ese color Es el que es O sea Aquí no hay engaño Como en los plumones Que no percibes Perfectamente Cuál es el color Que va a Manifestarse En el papel Sino que aquí Pues tenemos la barra Y es tal cual El color Así es que es lo que Se podría esperar Me hubiera gustado Un diseño Un poco más Elaborado Me hubiera gustado También por cierto Por eso también Le puse cuatro Al empaque Que el nombre Del color Estuviera en el empaque Así es que En cuestión de diseño De producto También le vamos a dar Un cuatro Funcionalidad De los Pentel Oil Pastel Me parecieron Súper chéveres Son suaves Cremositos Se adhieren Perfecto Hacen unas mezclas Espectaculares Los colores Son vibrantes Me encanta La gama De colores Que tiene Así es que Funcionalidad Yo les voy a dar Un cuatro Mezclas Las mezclas Las mezclas Son soberbias Magníficas Deliciosas Son una cosa Tremenda Por mi parte Tienen un Cinco Resistencia Y calidad Ninguno Se quebró Todos tienen Una calidad Impecable Si ustedes se fijan Los pedacitos Que quedaron sin pintar Fue precisamente Porque yo no apliqué La suficiente Fuerza Porque de verdad Dejan El espacio Completamente Relleno De pigmento Así es que Le vamos a dar Un cinco Precio Son Ciento cincuenta Pesos O Ocho dólares Por treinta y seis Piezas Me parecen Económicos Me parece que Es una cantidad Razonable Que puedo Reunir Si es que se acaban A veces Bueno Habría que considerar En el material Que tan rápido Se nos va a desgastar Yo creo que Esto Si lo aplicas Mucho Si tienes Un gran lienzo Pues se te va a desgastar Rápido Así que Considéralo Un Cuatro Para un total De Lo mejor Lo mejor Es Las texturas La suavidad Los colores Son sublimes Oh Dios Las mezclas La mezcla Es lo mejor Si tú estás buscando Hacer Un diseño Una pintura Una ilustración En la que Vayas a hacer Estas mezclas Pues te encargo Que te los consigas Porque los vas A adorar Lo peor Lo peor De estos Pentel O el pastel Pues que les diría Que fue lo peor Porque de verdad Estoy extasiado Con ellos Muy probablemente Lo que menos me gustó Fue el Empaquito Que tienen aquí Me parece que Pentel Pudo haber hecho Algo mejor Con él Quizás Una tipografía Diferente Más pequeña Como más Más pro Quizás Lo único Que pueda Yo reprocharles A estos Pentel Pero de verdad Ni así Ni así Que aunque sea Lo que menos Y porque Por encontrarles Algo Porque De verdad Increíbles Y Pentel Lo creen que me paga No me patrocinaron Yo los compré Con mi dinero Así es que No tengo por qué Quedar bien con nadie Bien Bien Pentel Mis favoritos Pues ya lo dije Hace ratito El verde Este magenta El rojo Oh Dios Los ocres Me gustaron También Estos Morados Este Es increíble De hecho Ojalá que el paquete De cincuenta Tenga más Colores En pastel Como este Porque se ve Genial Este verde pastel O que Que verde Este Tengo la curiosidad Se llama Pale Green Está Genial Así es que Esto es todo Por la reseña De los colores Pastel De aceite O de Óleo De Pentel Déjenme en los comentarios Que productos Podemos analizar Que otras cosas Podemos traer a esta sección De llenando vacíos Y les quería decir Que Tengo Mucho material Ahí He almacenado En Una caja Lo voy a ir sacando Poco a poco Conforme haga Estas revisiones Así es que Nos vemos En el próximo video Del show del arte Y en esta Tan subustada sección De llenando vacíos Y si van a llenar Un vacío Por favor Que sea con algo Que les sea funcional Que los entretenga Y que sea productivo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!